Ojalá Cuando te encuentres vencida Te acuerdes de mí Ojalá Que no te falte en la vida Lo que yo, lo que yo te di Ojalá Que un día vayan tus pasos ¿A dónde, a dónde esperan mis brazos? Para llenarme de ti Ojalá Que al sentir el alma muerta Vengas a tocar la puerta Donde hoy vive el sufrir Y por si esto fuera un sueño Y en los brazos de otro dueño No consiguiera la dicha Que yo espero para ti Ojalá Ojalá Que cada vez que te beses Sientas que me pertenece El cariño que hoy le das Ojalá Ojalá Que no olvides un momento Que cumpliendo un juramento No te olvidaré Jamás Jamás Ojalá Ojalá Que no te falte en la vida Lo que yo, lo que yo te di Ojalá 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 Que un día vayan tus pasos ¿A dónde, a dónde esperan mis brazos? Para llenarme de ti Ojalá Ojalá Y al sentir el alma muerta Vengas a tocar la puerta Donde hoy vive el sufrir Y por si esto fuera un sueño Y en los brazos de otro dueño No Consiguiera la dicha Que yo espero para ti Ojalá Ojalá Que cada vez que te beses Sientas que me pertenece El cariño que hoy le das Ojalá Que no olvides un momento Que cumpliendo un juramento No te olvidaré Jamás Ojalá Que no olvides un momento Que cumpliendo un juramento No te olvidaré Que cumpliendo un juramento No te olvidaré Jamás 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 Ojalá No te olvidaré Gracias por ver el video.